¿Qué tal amigos? Hoy quiero explicaros cómo se descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol y lo hacía en una órbita elíptica. Anteriormente se creía que era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, en la teoría geocéntrica. En el siglo III a.C. Aristarco de Samo propuso una teoría heliocéntrica que pasó sin pena de gloria. Tuvieron que pasar muchos siglos hasta que en el siglo XVI Nicolás Copérnico produjera una revolución y propusiera un modelo matemático predictivo de un sistema heliocéntrico. Poco después, en ese mismo siglo, las observaciones de Galileo Galilei y sobre todo los cálculos de Johannes Kepler pudieron demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol y que lo hacía en una órbita elíptica. Johannes Kepler propuso dos leyes más, en lo que se conoce como las tres leyes de Kepler. Sin embargo, el personaje clave para que Johannes Kepler cumpliera su misión fue Tycho Brahe. Tycho Brahe era un noble danés, considerado el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio. Atraído por la fama de Brahe, Johannes Kepler aceptó una invitación que le hizo para trabajar junto a él en Praga. El sistema del universo que presenta Tycho es una transición entre la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico. En la teoría de Tycho, el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno girarían alrededor del Sol. Johannes Kepler creía firmemente en el sistema heliocéntrico de Copérnico. Era copernicano hasta la médula, pero también creía que las órbitas eran circulares. Cuando Tycho Brahe murió, se las ingenió para conseguir todos los datos que él tenía. Y así, con las observaciones de Marte que hizo Tycho Brahe, Johannes Kepler no tuvo más remedio que convencerse que la órbita que regía el movimiento de Marte era elíptico. Si consideramos un punto y una distancia a él, con una cuerda podemos dibujar una circunferencia. Si ahora nos alejamos del centro, una distancia, obtenemos los dos focos de lo que van a dibujar una elipse. La diferencia entre ambos es sutil, pero suficiente para que la órbita de Marte no coincidiera con una circunferencia. En una elipse tenemos dos focos, un eje mayor y un eje menor. Al semieje mayor se le denomina A, y al semieje menor B. La distancia del centro a los focos es una fracción de A, E-A, donde E es la excentricidad. Kepler acababa de descubrir que la órbita de Marte era elíptica, pero todavía le faltaba ver cómo era ese desplazamiento de Marte. Lo que observó, con las observaciones de Tycho y las suyas, fue que Marte aumentaba su velocidad a medida que se acercaba al Sol y disminuía a medida que se alejaba. Eso constituiría la segunda ley de Kepler. Lo que Kepler observó es que en una órbita elíptica, con el Sol en uno de los focos, un planeta recorre, digamos que de aquí a aquí, en un tiempo T, un área determinada, un área A. y en otra parte de la órbita, supongamos esta, en el mismo tiempo T, recorre la misma área A. Por tanto, los planetas recorren o barren áreas iguales en tiempos iguales. Como la velocidad de los planetas aumenta cuando se acercan al Sol, las áreas que barren las órbitas cerca del Sol son anchas y cortas. En cambio, las áreas que barren las órbitas lejanas al Sol son largas y estrechas. Con su segunda ley, Kepler, podía predecir ahora, en qué lugar de la órbita se encontraba un planeta después de un cierto tiempo. Pero con la tercera ley de Kepler, encontró una relación casi más interesante. Encontró que los cuadrados de los periodos de los planetas eran proporcionales a los cubos de sus semiejes mayores. Espera, espera. ¿Qué acabo de decir? que los cuadrados de los periodos de los planetas son proporcionales a los cubos de sus semiejes mayores. Esto es constante. El periodo de un planeta es el tiempo que tarda este en dar una vuelta alrededor del Sol. Y el semieje ya lo hemos visto antes. La relación resulta en una constante plasmada en este gráfico en una línea recta en escala logarítmica. Mucho antes que Newton descubriera las leyes de la gravedad, ya Kepler, mediante esta relación, observaba que cuanto más grande era una órbita, más alejada estaba del Sol, obviamente, y más lento circulaba el planeta en cuestión. Y lo hacía en esta proporción matemática que relacionaba el semieje con el periodo del planeta. Johannes Kepler dejó de lado sus convicciones, sus creencias, su fe en que las órbitas de los planetas eran circulares, quizás impuestas por algo divino, majestuoso, que gobernaba las leyes del universo. En contraste a eso, incluso había hecho maquetas y dibujos donde las órbitas eran circulares, pero las desechó porque los datos recabados tanto por Tico como por él mismo, no coincidían. Una ligera desviación mínima, imperceptible, hacía que la órbita de Marte no coincidiera con una circunferencia. Y ya solo por eso Kepler se sentó y no descansó hasta que descubrió la ley matemática que dibujaba una órbita elíptica para Marte. Johannes Kepler nos dejó eso, un modelo heliocéntrico con órbitas elípticas, pero nos dejó más, nos dejó las bases de la futura ciencia. de la futura ciencia. de la futura ciencia. de la futura ciencia. de la futura ciencia.